Buenas a todos, soy Negrandalfitú, ¿no? O claro, que yo no Ni yo tampoco, ¿qué te crees? Bueno, estoy con gilipollas con un gorro y con gol Que vamos a echar un partidito al Rocket League Que ya se echaba de menos Un partidillo, ¿no? ¿O qué, chicos? Mentira, mentira Vale, con gol no Con gol, es un hombre que viene de puta madre para esto, ¿eh? Hombre, ¿se podría llamar sin gol? Sin gol, sin gol Sin gol Entonces, perderíamos esa magia Bueno, vamos a jugar un 3 contra 3 Yo de todos vos Me parece que me lo voy a tomar en serio, ¿vale? Sí Voy a tomarme en serio ya Y voy a ir al garaje y voy a cambiarme la bandera, ¿vale? Porque tengo la de Malawi Y la de Malawi no me apetece tenerla, ¿vale? Voy a ponerme la de Kosovo O de Kirikistán ¿Kosovo o Kirikistán? Kosovo, por favor La de alto fue 4, ¿esa no está? Pues mal Escúchame, mi abuela me hace unos a Kosovo que están buenísimos ¿Quién va? Va, gilipollas, gilipollas, vas tú Defiendo Vamos, 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 vamos Con gol tú te puedes mover, ¿eh? Así muy bien Oye, oye, oye Esto no me va bien Venga ya, con gol No, no, en serio, en serio Se me ha cambiado la configuración ¿Cómo se está cambiando la configuración? ¿Qué me estás contando? Está jugando al Pompeya, ahora mismo Está jugando al Cabrano al Buscaminas en vez de al... A ver, espera, creo que ya Vamos, rematen, señoras Rematen, hijos de... Va, con gol esto ya ¿Con gol? Estoy, estoy, estoy ¿Y te habías quedado otra vez tú? Otra, Wolfgang, Apadeus, Joach Es que tiene un nombre, la verdad que... De campeonato, ¿eh? Sí, el puto Mozart es moderno Se retorcería en su propia tumba O en la tumba de los demás también se retorcería Es que nunca he entendido esa frase ¿Se retorcería en su propia tumba? ¿Qué pasa? ¿Que lo de los demás no? No sé, a lo mejor es que esté incómodo en la suya, ¿no? Sí, hombre ¿Cuánto que más, señores? Vamos Venga, eh, colga la colga, la gilipollas Bueno, vale, con gol de Oval tú Bueno, gilipollas Bueno, con gol... No, 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 no le pego un golpe Pero he permitido que... ¡Vamooos! Buenísima, con gol Sí, señor Esa es No puede ser What the fuck Es que... Oh, Dios mío, qué bien No le he dado Es que me imagino, tío, yo estando en mi casa Me imagino yo estando en mi casa Tío, 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 tío Pues, no sé No llego, no llego ¿Vamos? Es mía Así no puedo jugar bien, va Porque no te has puesto la bandera de Kosovo Au La bandera de Kosovo me ha dado el poder Me han estrellado Tranqui Yo venga de tu muerte con gol Joder, otra vez ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Qué buena! ¿Vale? ¡Qué peces de puta madre! 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 ¡Oh, mierda! ¡Madre mía, qué golazo! ¡Qué fruta! ¿Pero qué estamos haciendo? No sé Yo voy a ir de esa actividad de quien se carpa Hostia, así que ha saltado ese tío, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Muajajajaja! Estos quieren perder bien, ¿eh? ¡No, quieren pelea, tío! ¡Qué peor! ¡Qué peor de pollo! ¡Vamos, con gol! ¡Tocame la tocamela! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡Guarro! El Raidley ese lo hace todo ¡Ahí va, eh! Habrá que darle un poquito ¡Es un punto Jesucristo! Sí, ya sabe lo que tenéis que hacer, chicos ¡Darle un poquito de mano! ¡Machacadlo! Dar un poquito de gota Y Wolfgang Amadeus Swag no le ha dado la pelota, ¿vale? ¡Eh! Es un poco el Ralf de este equipo Eh, alguien va a defender, ¿no? Nadie va a defender, vale Sí, sí, yo me quedo ¡Muchas gracias! El Wolfgang este el Amadeus Mozart es el gilipollazo con un gorro de su equipo Sí Esa ofensa me ha parecido una absoluta grupiana, ¿vale? ¡Oh! No puede ser que no doy ni a uno Vamos, vamos con gol ¿Algo has aprendido a ver dos vídeos de YouTube? Muy bien, era del punto de medio ¿Vale? Sí, me dejan, sí Voy a reventar a uno Con el noces de reventar a uno Alguien está fallando los saltos, ¿eh? Y no quiere decir nada Hombre, soy el único que salta así que no creo que seas tú Hombre, yo también volo bien, ¿eh? ¿Tú volo? Yo volo de... Yo también volo bien Yo me he duchado hoy, ¿vale? No, tú la verdad que normalmente vueles bastante mal Yo vuelo de puta madre He duchado hoy después de hace tres semanas Qué asco, ¿no, tío? ¿Y no te da asco ducharte? No Con la ropa ha salido de efecto patalena Con el efecto patalena Madre mía Qué sutileza Qué toque Qué hijo de puta Qué toquecito O sea, le he hecho la basileta se le llama eso Voy yo Vamos Vamos Uy, digo como vaya directo ya Es que... ¿Qué pasa, Madreus? Muy buena, gilipollas Pero... Sí, es como el amigo retrasado al que le regala chuches Es el que lleva la batuta de los retrasados El director, digamos Pero no me des a mí Yo se lo diría a todo el mundo Mierda, creo que nos van a marcar, ¿eh? A no ser que sea... El solo, el solo No importa, no importa Se van a morir más también ¡Oh, qué toque! ¡Qué toque! ¿Qué toque? ¿Qué toque? ¿Qué toque? ¿Qué toque? ¿Qué toque? ¿Qué toque? Hijo de puto, hijo de puto Hijo de puto, hijo de puto Sácala, sácala Seguro no puedo volar No la saco, tío Ha marcado el enfermo, tío El... El... Sin brazos Wolfgang Es cierto No puede ser Worldgang Ha marcado... Voy yo, voy yo, ¿eh? No vayáis ninguno más Ha marcado pulsar tecla con la frente Cuidado, hay que dar nueve segundos Que no nos marquen Vale Vamos Vale, 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 vale Venga, revancha Gilipollas, vas tú, ¿eh? Venga, gilipollas Dale, dale, dale Duro, dale duro Vamos, vale, vale, vale Vamos, ya Va ahí Venga, ¿eh? Ah, pero... Pucía, pucía, pucía Pucía, pucía Pucía, pucía, pucía Pucía, pucía, pucía Pucía, pucía, pucía Pucía, 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 pucía Vamos, pucía Vamos, que vuela con gol Y deja el partido Que cabrón eres Vamos, buen partido, chicos Estoy muy, muy, muy orgulloso de vosotros Estos orgullosos de mí Sí Gracias Hoy has hecho un partido bastante bueno Y tú también con goles Escucha, has sido el MVP del partido Joder Para no tener brazos Juega muy bien Juega con el dedo meñique Pues nada, chicos Para ser buen favorito y que tus padres te encontraran en el basurredo de su casa Está bastante bien Pues nada, chicos, ese ha sido el partido Espero que os haya gustado Y volveremos con más Rocket League ¿O no? Si está guay, dale a like Si está guay, dale a like ¿Y por qué no te suscribes? ¡Gracias! ¡Gracias!